ministerios iglesia sobre la roca anuncia su próximo servicio misionero domingo 22 de julio desde las 10 de la mañana estamos todos reunidos te invitamos a ser parte de esta gran actividad anótese con la hermana drus y león para los platillos que serán puestos a la venta si todos juntos somos testigos de lo que dios está haciendo en las misiones recuerde que la palabra dice dad y se os dará medida buena remesida y rebosante servicio misionero domingo 22 de julio desde las 10 de la mañana les esperamos y aunque somos diferentes somos hermanos en Cristo